Estamos terminando esta serie de hoy sobre la Trinidad y la comprensión de esta la idea de que hay un Dios Padre un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo todos singularmente diferentes pero todos Dios y el mismo son tres en uno y uno en tres pero diferentes y únicos pero todos iguales y cómo procesamos eso puede ser un poco confuso Pero cuando empezamos a entender este don que Dios nos ha dado en la Trinidad empezamos a amarle aún más por ser un Dios tan increíble muchas veces fallamos al poner a Dios en un nivel jerárquico colocando a Dios Padre en la cúspide seguido de Jesús Dios Hijo en medio y al Espíritu Santo en la parte inferior considerándolo algo secundario Al que no tenemos acceso real ni utilizamos ignoramos su verdadera esencia y lo pasamos por alto debemos entender que los tres son igualmente Dios es un regalo increíble disponible para nosotros Dios Padre amando a Dios Hijo amando a Dios Espíritu que ama a Dios Padre todos ellos se aman mutuamente Vamos a hablar del concepto de una relación perfecta un amor fuera del tiempo que es totalmente distinto e incomprensible para nosotros No podemos comenzar a procesarlo este Dios existe fuera del tiempo en la eternidad y ha vivido en perfecta armonía Ya está disponible Dios está en todo la Trinidad está en toda la Biblia y específicamente el Espíritu Santo Y hoy vamos a hablar de esta idea de dejar que el Espíritu Santo el ayudante nos ayude En la Biblia el Espíritu Santo es mencionado varias veces en el Antiguo Testamento se encuentra en 6 de los 39 libros Y en el Nuevo Testamento aparece en 261 escrituras de esas 56 están en los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan También hay 57 menciones en Hechos el libro que cuenta el inicio de la iglesia y como el Espíritu Santo fue enviado a los apóstoles para ayudarles a predicar y enseñar la palabra de Dios Además Pablo menciona 112 veces al Espíritu Santo en sus cartas dirigidas a diferentes iglesias mientras que los demás libros contienen 36 menciones Es claro que el Espíritu Santo está presente en toda la Biblia Actuando y moviéndose de diferentes maneras Es un don asombroso Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo es sólo la voz de Dios o sólo la esencia de Dios Pero no es así, es importante entender que no es la voz o la esencia o cualquier otra cosa actuando en nombre de Dios Es Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo que vamos a descubrir mora dentro de nosotros Es un concepto asombroso Hubo Hace años estudiosos intentaron describir el Espíritu Santo Un concepto sugería que era como una transmisión de radio u otro medio de comunicación que se transmite Y un erudito increíble, Beauvoir Pratney, volvió y dijo No, es más como que el Espíritu Santo es como el locutor de la radio De hecho una de las cosas que dijo fue esto, tanto en las escrituras como en la oración Cuando le hablas al Espíritu Santo o Él te habla a ti Estás tratando directamente con el Dios verdadero y personal Que es distinto del Padre y del Hijo Y cuando consideras que todos ellos son lo mismo Tu mente empieza a traquetear un poco porque es difícil de entender Pero aquí tenemos al Espíritu Santo distinto del Padre, distinto del Hijo Que nos habla y a quien podemos hablar Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es? Quiero entender la naturaleza y el carácter del Espíritu Santo Accesibles y disponibles para nosotros en cualquier momento Así que el Espíritu Santo es Este es Jesús hablando a sus discípulos En la última cena, minutos antes de ser arrestado y llevado a la crucifixión Él dice, pero el abogado o el ayudante El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho Te estoy dando este regalo de mi presencia El Espíritu Santo que también es Dios Que te va a enseñar y recordar todas las cosas que te he enseñado Así que el Espíritu Santo es el ayudante Segunda de Corintios 3, 17 Ahora el Señor es el Espíritu Dios es el Espíritu Santo Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad Y si como vamos a aprender el Espíritu del Señor mora en nosotros Eso significa que tengo libertad en el Espíritu Santo Que es Dios Así que el Espíritu Santo nos da libertad Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti El que resucitó a Cristo de entre los muertos También dará vida a vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que vive en vosotros Puedes detenerte y procesar esto por un segundo Este es un versículo que es muy fácil pasar por alto El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos Bueno Dios resucitó a Jesús de entre los muertos Así que el Espíritu de Dios Dios está viviendo en ti Este mismo Dios que con sus palabras hizo que las galaxias existieran Dijo hágase la luz y la luz apareció No conozco a nadie más que pueda hacer eso El mismo Dios que hace que la tierra gire sobre su eje Y gire alrededor del sol El mismo Dios que hace que sople el viento Se formen las nubes y cambien las estaciones El mismo Dios vive en ti Tu mente ahora mismo debería estar como Él es tan grande y poderoso Uy vive en ti El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros Primera de Corintios 3.16 No sabéis que vosotros mismos sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en medio de vosotros El Espíritu Santo habita en vuestro interior Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en vosotros Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré mi espíritu en vosotros Y os moveré a seguir mis decretos Y a tener cuidado de guardar mis leyes Así que tenemos este don El Espíritu Santo en nosotros Que nos ayudara y transformara nuestros corazones Y nos dara este deseo y pasión De no solo hacer lo que Dios quiere que hagamos Sino buscarlo, anhelarlo, tener esta relación El poder de Dios dándonos un nuevo corazón Para seguirle No porque tengamos que hacerlo No porque Él lo necesite Sino porque lo deseamos Sino porque lo deseamos El Espíritu Santo nos da un corazón nuevo Romanos 8, 26 Del mismo modo El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad No sabemos por qué debemos orar Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros A través de gemidos sin palabras ¿Alguna vez has llorado feo en tu coche? Mentirosos Todos los que tratan de hacerse los duros Sé que lo han hecho Ha habido un montón de veces Conduciendo solo y con la música puesta Ya sea una canción secular O una canción de adoración Especialmente de adoración Pero la canción golpea justo a la derecha Y su Ay tus sentimientos están a flor de piel Y empiezas Y las lágrimas fluyen Y los mocos gotean Y estás tratando de limpiarte Conduciendo tu coche Esperando no salirte de la carretera Tratando de ponerte presentable Antes de llegar al trabajo Porque a veces lloras Antes de ir a trabajar De acuerdo Déjame en paz Tratamos con muchas heridas Y dolor Y suciedad en esta vida Hay quebrantamiento Allá afuera y nos afecta a todos Y hay veces en que queremos ir Ante Dios y solo Ni siquiera sé cómo Cómo puedo siquiera empezar a procesar Lo que está pasando aquí a ti Dios Ni siquiera tengo las palabras Uno de los dones del Espíritu Santo Dios en nosotros Es que Él sabe exactamente Lo que está pasando E intercede ante Dios Por nosotros Que don tan increíble tenemos Nuestro Dios nos ama tanto Que cuando estás llorando feo Él dice Sé exactamente lo que quieres decir Él nos ayuda a rezar Él nos salvó No por las cosas justas Que habíamos hecho Sino por su misericordia Nos salvó mediante El lavado del renacimiento Y la renovación Por el Espíritu Santo Que derramó generosamente Sobre nosotros Por medio de Jesucristo Nuestro Salvador Me encanta esta imagen de Dios El Espíritu Santo Siendo derramado Sobre nosotros Cubriendo completamente Nuestros cuerpos El Espíritu Santo Nos renueva Sin embargo Como está escrito Lo que ningún ojo ha visto Lo que ningún ojo ha visto Lo que ningún oído Ha oído Y lo que ninguna mente Humana ha concebido Las cosas que Dios Ha preparado Para los que le aman Estas son las cosas Que Dios nos ha revelado Por su Espíritu El Espíritu Escudriña todas las cosas Incluso las cosas Profundas de Dios Él va a revelarse A nosotros Nos va a dar revelaciones Es por eso Que si has leído la Biblia Y lees un versículo Tal vez un versículo Que has leído 100 veces Que puedes leerlo una vez más Y de repente Tienes un momento Ajá con Dios ¿Cómo sucede eso? Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Que nos deja Pequeñas pistas Y migajas del carácter Y la naturaleza De nuestro Dios No puede revelarnoslo todo Porque nuestros pequeños Cerebros explotarían Porque no podemos Comprender la grandeza De Dios Pero obtenemos Pequeñas pepitas Y eso es lo que Que hace el Espíritu Santo Se revela a sí mismo Mientras pasamos tiempo Leyendo su palabra Y entendiendo el carácter Y la naturaleza De nuestro Dios El Espíritu Santo Nos va a dar Estas pequeñas revelaciones Y estos momentos Ahá Que nos van a hacer decir Wow No sabía esto de Dios Él se revela a nosotros El Espíritu que recibiste No te hace esclavo Para que vuelvan A vivir con miedo Más bien El Espíritu que recibisteis Os hizo hijos adoptivos Y por él Y por él clamamos Abba Padre Ahora esa palabra Vamos a tomarnos un minuto Para entender lo poderoso Y profundo y rico Es este versículo Porque esa palabra Abba Es la misma palabra Que Jesús usó Cuando enseñaba A sus discípulos A orar Ellos vinieron a él Le dijeron Mesías maestro Nos enseñarás a orar Como tú oras Él dijo Esto es lo que se dice Padre nuestro Que estás en los cielos El hecho De que se dirija a Dios Con esta palabra Abba Padre Es absolutamente increíble Esa palabra Abba Tiene el mismo significado De la cercanía Y proximidad De la relación Que un padre Tiene con su propio hijo O hija Y aquellos de ustedes Que son padres Cuando su hijo Corre y grita Papi Mamá Ese es el tipo De proximidad La cercanía De la que Jesús Está hablando La cercanía Y relación Que tenemos Porque por el espíritu Hemos sido adoptados Por Dios Como sus propios hijos E hijas Para que podamos Clamar a él Papá te necesito Ahora lo que es poderoso Acerca de esto Es que en el antiguo Testamento Los escribas Que se hacían copias Del antiguo testamento La Torah La ley Los primeros cinco libros De la Biblia Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Les llevaría Quiero decir Años hacer esto Escribir una página En hebreo Escribir estas escrituras Tomaría alrededor De una semana Y la palabra de Dios Solo en los primeros O la palabra del Señor El nombre de Dios Solo en esos primeros Cinco libros Se menciona Más de mil seiscientas Veces Ellos creían Que la palabra De Dios El nombre de Dios Era tan sagrado Que no podía ser escrito Apenas podían decirlo Fui así Antes de que pudieran Escribir el nombre De Dios Tenían que ir Y ser purificados Iban a hacer Este acto espiritual Donde se bañaban Y se limpiaban Se ponían ropas nuevas Conseguían una pluma Nueva Y tinta nueva Cada vez que escribían El nombre de Dios Y en esos cinco libros Hay mil seiscientas Menciones del nombre De Dios Y así en una página Si había que escribir El nombre de Dios Tenían que detenerse Ponerse ropa nueva Conseguir una pluma Nueva Tinta nueva Y entonces escribir El nombre de Dios Y continuar Y si volvía a surgir Tenían que repetir Este proceso Y si cometían un error Especialmente al final De esta página Que ha tomado Toda una semana Transcribir y escribir Esa página entera Sería desechada Y tendrían que empezar De nuevo Porque el nombre de Dios Es sagrado Y ahora El nombre de Dios Está disponible Para nosotros Como un niño Llamaría a su mamá O a su papá Tenemos un Dios Que nos ama Tanto Así que el Espíritu Santo Nos recuerda Que somos adoptados Somos reclamados Por Dios Si has puesto Tu fe en Jesucristo Como tu Señor Y Salvador personal Llegando al lugar Y dándote cuenta De que soy una persona Pecadora Y quebrantada Que necesita un Salvador Porque no puedo Salvarme a mí mismo Y puse mi fe En Jesucristo Para que sea Mi Señor Y Salvador personal En el momento En que confiesas eso El Espíritu Santo Ahora invade tu vida Y se convierte En parte de lo que eres Y vive en tu centro Y vive en el centro de ti Como acabamos de leer Tu cuerpo se convierte En este templo Para que el Espíritu Santo Habite dentro de ti Para que viva dentro de ti Y Él va a hacer cosas Como recordarte Diariamente Que has sido adoptado Por el ser más poderoso De todo el universo Cuanto más que la sangre De Cristo Que a través del Espíritu Eterno Se ofreció Sin mancha A Dios Limpia nuestras Conciencias De actos Que conducen A la muerte Para que podamos servir Al Dios vivo ¿Alguien se aferra Al pasado? Errores Fracasos Culpa Vergüenza ¿Alguien repite Esas cosas Esos errores Que has cometido Y las cosas horribles Que tal vez Has hecho En tu pasado Y el asco Que te hace sentir Cuando te sientes Asqueado Contigo mismo Y que esas escenas Se reproduzcan Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Plagando Toda tu identidad Si el Espíritu Santo Tiene el poder De limpiar Tu conciencia De actos Que conducen A la muerte Él va a quitar Esa vergüenza Y esa culpa De ti Con el único Propósito De que puedas Servir A nuestro Dios vivo Para que puedas Amar Como Él ama Puedas mostrar Compasión De la manera Que Él te ha Mostrado Compasión Él te quitara La culpa Y la vergüenza Que plaga Tu vida Ese es el poder Del Espíritu Santo Él nos limpia El Espíritu Santo Es el fruto Es el fruto Es el fruto Del Espíritu Espíritu Santo Que vive Dentro de ti Es vivir Una vida Llena de amor Alegría Paz Paciencia Bondad Amabilidad Fidelidad Y autocontrol Yo quiero Esa vida Suena increíble Y es posible Está a tu alcance Detener O por el poder Del Espíritu Santo Él nos da El fruto Del Espíritu Él es el fruto Del Espíritu Dentro de nuestras Vidas Así que tome Cada uno De estos atributos Y hay muchos más Que no tenemos Tiempo de repasar Pero tome Cada uno De estos atributos Del Espíritu Santo Y los mezcle En una frase En una oración Y esto es lo que resultó El Espíritu Santo Es el ayudante Que es Dios Que nos da libertad Y el poder de Dios Que levanto a Cristo Él habita en nosotros Y nos da Un corazón nuevo Nos ayuda a orar Cuando no sabemos Cómo Nos renueva Se nos revela Y nos recuerda Que somos adoptados Y limpiados Para que vivamos El fruto De su Espíritu Es impresionante Un Dios Tan grande Y tan poderoso Es capaz De encontrar Residencia Dentro de tu propia vida Si has aceptado A Jesús Como tu Salvador Voy a leer Esto otra vez El Espíritu Santo Es el ayudante Que es Dios Que nos da La libertad Y el poder de Dios Que resucitó A Cristo Él mora Dentro de nosotros Y nos da Un nuevo corazón Nos ayuda a orar Cuando no sabemos Cómo Nos renueva Se revela A nosotros Y nos recuerda Que somos adoptados Y limpiados Para que podamos Vivir El fruto Del Espíritu Si esto es Lo que habita En mi corazón En este momento Si esto es Lo que está En el centro De mi vida Porque he puesto Mi fe En Jesucristo Como mi Señor Y salvador Personal Entonces ¿Por qué Estamos tan Empeñados En vivir Esta vida Por nuestra Cuenta Y me predico A mí mismo ¿Por qué Lo hacemos? ¿Por qué Tenemos que Forzar el control De nuestras vidas? ¿Es nuestro Orgullo? ¿Nuestra Adicción Que nos controla? ¿El control Que tenemos Que tener Sobre nuestra Propia vida? Y no sé tú Pero yo encuentro Este pequeño Punto dulce Donde puedo Sentirme Lo suficientemente Comodo Para tener Control Sobre mi Propia vida Pero aún así Rezo Y leo la palabra Y voy a la iglesia Y como que tengo Este balance Entre que tengo Un poco de Dios En mi vida Pero aún Tengo control Sobre mi Propia vida ¿Y cómo Ha sido Mi vida? Un choque De trenes Pero de alguna Manera lo justifico En mi mente Que lo estoy Haciendo bien Porque estoy Conectado con Dios Un poco Pero todavía Tengo el control Uno de mis Todos los tiempos Películas favoritas De mi infancia Y honestamente Ni siquiera puedo Contar cuántas veces He visto esta película Y probablemente Podría citar Toda la cosa De principio a fin Es la película Garfio Robin Williams Y si no has visto Hook Qué vergüenza Porque es una película Fenomenal Y te la voy a estropear Un poco Si no la has visto Así que Robin Williams Es un hombre adulto Pero de niño Era Peter Pan Y se fue De nunca jamás Y al crecer Olvidó lo que era Nunca jamás Y el capitán Garfio Quiere vengarse Así que viene Al mundo real Roba a este hombre Adulto Los hijos de Peter Y se lo lleva De vuelta A nunca jamás Y Peter Tiene que ir A recuperar A sus hijos Pero hay una escena Al principio De esta película Antes de que Peter Haya vuelto A nunca jamás Antes de que Recuerde Quién era Hay una escena Donde Wendy De la película Original Que ahora es La abuela Wendy Es vieja Está hablando Con Peter Y está sentada En el borde De la cama Y tiene el viejo Libro de cuentos Fuera Y ella está Tratando de explicar Para que él Recuerde Lo que fue Su infancia Quién es Y en esta escena Ella está sentada Allí Y dice Querido muchacho ¿No sabes Quién eres? Y me pregunto ¿Cuántas veces El Espíritu Santo Dentro de nosotros? Dios mismo Dentro de nosotros Está diciendo Hijo mío ¿No sabes Quién eres? ¿No sabes Quién soy yo Que Que reside Y vive Dentro de ti? ¿No sabes Que te he adoptado Como mío? ¿Que puedes Acceder a mí Tan libre Y libremente Como quieras? ¿No sabes Quién eres? ¿Por qué Nos empeñamos Tanto En llevar Esta vida Por nuestra Cuenta Cuando tenemos Cuando tenemos El poder Del Dios Altísimo El increado Mismo Que habita En nosotros Jesús En sus propias Palabras Dijo Y entonces Y entonces Aunque seas Malo ¿Sabéis Dar buenas Dádivas A vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Que está En los cielos Dará El Espíritu Santo A los Que se Lo pidan Cuando fue La última Vez Que rezaste Y le pediste A Dios El Espíritu Santo Porque Según Jesús En quien Pongo Mi fe Y creo Que creo Que es Dios Mismo Que nada Necesita Nada Le falta Nada Desea Sino Que sólo Quiere Mi amor Si Él está Diciendo Que puedo Llamar A Dios Y pedirle El Espíritu Santo Y Él Me lo va A dar ¿Por qué No lo Hago Y tengo Que creer Que Él Va a cumplir Su palabra Y me va A bendecir Y conceder El Espíritu Santo Ahora Puede Que no Se vea Como yo Pienso Que se Va A ver Puede Que no Me dé Lo que Creo Que quiero Pero Él va A invadir Mi vida Y Él Va a comenzar A revelarse En mi vida Y renovar Mi corazón Y darme Un nuevo Corazón Y limpiarme Y hacerme Desear Seguirlo Mi vida Va a empezar A verse Como amor Gozo Paz Paciencia Amabilidad Bondad Todos los frutos Del Espíritu Eso es lo que Mi vida Va a empezar A exudar Cuando le Rece a Dios Y le pida El Espíritu Santo Pero con Qué fin Para lograr Qué Creo Que lo que No recordamos Y mencioné Un poco Al principio Que Esta idea De Dios La Trinidad Existe En perfecta Relación Entre sí Y a través De Jesús Ha hecho Un camino Para que Nosotros También Experimentemos El amor Perfecto No sólo A través De él Sino que Cuando empezamos A dejar Que el Espíritu Santo Actúe En nuestras Vidas Y las Personas Que nos Rodean También Podemos Saborear Un poco De este Amor Perfecto Tenemos Un Dios Relacional Que anhela Conocerte Que anhela Vivir Contigo Que anhela Formar Parte De ti Que habita En ti Si has Aceptado A Jesucristo Y que Está Esperando A que Accedas A él Un Teólogo Su Su Nombre Es Baxter Kruger Escribió Esto Sobre La Santísima Trinidad Dijo Dijo No En Para Nuestro Beneficio No Para Aumentar Sus Roles De Miembros O Para Quedar Bien O Para Cualquier Cosa Que Puedan Obtener De Nosotros No No Necesidad En La Santísima Trinidad Es Una Fuente Desbordante De Amor Centrado En Los Demás La Vida Compartida Del Padre El Hijo Y El Espíritu Consiste En Dar No En Tomar En Compartir No En Acaparar En Bendecir A Los Demás Con La Vida Por Su Bien No En Manipular Por Control Divino El Padre El Hijo Y El Espíritu Se Centran En Darse A Sí Mismos En Nuestro Beneficio Para Que Nosotros También Podamos Experimentar La Vida Real No Necesitan Nada A Cambio Servimos A Un Dios Que No Necesita Nada Porque Es Dios Si Tuviera Una Necesidad No Sería Dios Y Yo No Le Estaría Adorando Él Nos Ofrece Esta Manera De Experimentar Lo Que La Vida Estaba Destinada A Ser A Través De La Relación El Amor Perfecto A Causa De Él Entonces Cómo Aprovechamos Esto Cómo Lo Experimentamos Cómo Lo Hacemos Pues Rezando Luego Reza Un Poco Más Y Luego Reza Otra Vez Si No Pasas Tiempo En Comunión Con Dios No Hay Relación Y Odio Odio Reventar Tu Burbuja Pero Rezar Quizás Una Vez Al Día A Dios Para Que La Comida Que Vas A Comer Bendiga Tu Cuerpo De Alguna Manera Mágica Eso No Es Una Gran Relación Imagina Salir Con Tu Cónyuge O Tu Pareja Y Todo Lo Que Hiciste Fue Decir Hey Gracias Por La Comida Y Eso Fue La Totalidad De Su Relación Eso No Es Una Relación No Hay Nada Allí Pasar Tiempo En Comunión Con Dios Las Próximas Dos Semanas Vamos A Hacer Una Serie De Dos Partes Voy A Empezar Con La Oración Por Qué Oramos Por Qué Lo Hacemos Cómo Escuchamos A Dios Cómo Escuchamos A Dios Cuando Sentimos Que No Nos Responde Es Pasar Tiempo En Su Palabra Medita En Las Cosas De Las Escrituras Y El Espíritu Santo Hablará En Tu Vida Y Se Revelará En Ti Y A Través De Ti Qué Quieres Decir Con A Través De Ti Haciendo Tu Vida Permitiendo Que Tu Vida Comience A Parecerse Al Amor Gozo Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Y Dominio Propio No sé Tú Pero Cuando Veo Esa Lista Pienso Si Eso Suena Fenomenal Quiero Esa Vida Porque La Mayor De Los Días No Siento Eso De Hecho A veces Cuando Pienso En Eso Y Pienso En Dios Siento Que Es Como Esta Cosa Misteriosa En El Estante De Arriba Que Parece Demasiado Alta Para Alcanzar Es Demasiado Difícil Llegar A Ella Así Que Solo Voy A Sufrir A Través De Ella En Su Lidiar Con Las Cosas Que Tengo Que Lidiar Y Aguantar Tanto Como Pueda Y Tenemos Un Dios Que Está Sentado Ahí Rogándonos No Sabes Quién Eres No Sabes Lo Que Está Disponible Para Ti No Sabes Que Cuando Empiezas A Buscarme Y A Orar Conmigo Y A Pasar Tiempo En La Palabra Aprendiendo Acerca De Quien Soy Que Voy A Hacer Que Tu Vida Se Llene De Amor Y Paz Soy Paz Y Paciencia Y Bondad Fidelidad Mansedumbre Y Dominio Propio Que Tu Vida Empezara A Derramar Estas Cosas Y La Gente A Tu Alrededor Te Mirara Y Dira Que Es Diferente Esto No Se Parece Al Resto Del Mundo Ahí Fuera Has Visto Ahí Fuera Es Bastante Oscuro Quiero Que Mi Vida Se Parezca A Esto Y El Espíritu Santo Que Ya Habita Dentro De Mi Tiene El Poder Para Hacerlo El Fruto Del Espíritu Es La Evidencia Del Espíritu Santo Dios Mismo En Tu Vida Pasa Algún Tiempo Con Nuestro Dios Porque Te Ama Santo Él No Te Necesita No Lo Necesita De Ti Pero Nos Ha Dado Este Regalo Y Seríamos Tontos Si No Lo Aprovecháramos Rezarías Conmigo Dios Mientras Salimos Hoy Y Seguimos Con Nuestras Semanas Que Tengamos El Valor Para Jezar Para Que El Espíritu Santo Se Revele En Nuestras Vidas Que Tú Dios Te Reveles En Nuestras Vidas Para Que Nuestras Vidas Empiecen A Parecerse Al Amor Alegría Paz Paciencia Amabilidad Bondad Amabilidad Fidelidad Y Autocontrol Que Que Estas Cosas Comiencen A Derramarse De Nosotros Mientras Pasamos Tiempo Con Nuestras Familias En Nuestros Hogares Y Mientras Pasamos Tiempo En Nuestros Lugares De Trabajo O En La Escuela O La Gente Con La Que Pasamos Tiempo En Nuestras Comunidades En Nuestros Vecindarios En Nuestras Amistades En Nuestros Grupos Pequeños Donde Quiera Que Que Puedan Esté Dispuesto A Instalarse En Nuestras Propias Vidas Es Sobrecogedor Gracias Por Amarnos Como Lo Haces Eres Tan Bueno Con Nosotros Te Amamos Y Te Alabamos Te Decimos Todo Esto En Tu Maravilloso Nombre Jesús Amén